Informales aquí en vivo en la mañana de la tele, son las 9.14, 18 grados la temperatura actual. Y vamos a lo que les prometíamos desde el inicio de nuestro programa de hoy. Vamos a compartir a partir de ahora un debate sobre el capítulo de educación en la ley de urgente consideración de los 135 artículos de la LUC que están a consideración de la población para el referéndum del próximo domingo para ver si se derogan o se mantienen. 34 tienen que ver con la educación. Y hoy vamos a abarcar algunos de los aspectos centrales de precisamente estos artículos. Ya recibimos a nuestros invitados de hoy, el Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni. Bienvenido, Baroni, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por invitarnos y hablar de educación, que es un tema tan importante. Un placer como siempre, Sebastián Sabini, Senador del Frente Amplio. Bienvenido, Sebastián Sabini, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación también, un gusto estar acá. Bueno, un placer como siempre. El formato para el debate de hoy va a ser que los dos van a comenzar con dos minutos cada uno para hacer una reflexión inicial, una apertura sobre la importancia para cada uno de que se deroguen los artículos y se mantengan por el otro lado. Después vamos a abordar algunos temas con preguntas nosotros cuatro. Y ahí los dos van a tener obviamente la oportunidad de responder y dar sus opiniones. Pueden responderse uno al otro, pueden contestarse si lo tienen necesario en algún momento. No hay problema con eso. Y después vamos a hacer una parte de cierre también cada uno con dos minutos. Para iniciar ya, hicimos un sorteo fuera de cámaras y le toca arrancar a Gonzalo Baroni, Director Nacional de Educación, con sus primeras... Perdón, le toca arrancar al Senador Sebastián Sabini. Lo hablamos tanto antes de venir de la pausa que ahora me entreveré. Vamos a arrancar con el Senador Sebastián Sabini y después le va a dar su respuesta o va a hacer su apreciación, Gonzalo Baroni. Y para comenzar precisamente con este intercambio, con este debate, quiero pedirles una consideración general, como decía, en el caso del Senador de Frente Amplio, Sabini, por qué se tienen que derogar estos artículos. Hoy hablamos de la educación concretamente. Adelante. Bueno, la verdad que, claro, es un tema tan extenso y tan complejo, ¿no? Que abordarlo en dos minutos en una ley que modificó la mitad de todos los artículos de la ley de educación es una tarea bastante compleja, ¿no? Pero nosotros decimos, primero, la LUC tiene una mirada contraria a la participación social, ¿no? Es decir, reduce la participación de los docentes, reduce la participación de las familias, reduce la participación de los estudiantes. Es una ley que fortalece lo privado frente a lo público, ¿sí? A mí nunca me van a escuchar hablar de que la LUC privatiza la educación. Pero sí fortalece lo privado frente a lo público. Por ejemplo, poniendo a un cura a concertar con la Universidad de la República y la ANEP las políticas educativas. Eso pasó el otro día. Hay un video en la página institucional del Ministerio de Educación y Cultura. Y además, no soluciona ninguno de los problemas que tenemos en educación. Al contrario, los empeora. Quitando, por ejemplo, algunas herramientas que tenía el Estado, por ejemplo, diciéndole a los padres que era obligatorio inscribir a los hijos en los centros educativos. Cosa que la LUC elimina. Pero además, tenemos, obviamente, cuestionamientos de forma. ¿Sí? Porque creemos que, con la importancia que tiene la educación, no solo en Uruguay, en todo el mundo, cambiar la educación a través de un mecanismo de urgente consideración, discutiendo, además, otro montón de temas. Es decir, fíjense que hay muchísimos uruguayos que no tienen ni idea de lo que dice la LUC. No solo la parte de educación. ¿Sí? Y tomar decisiones tan importantes como eliminar la participación docente, que es que los maestros, que las maestras puedan decidir en torno a las políticas de las cosas que pasan en el aula, que tengan incidencia en eso. Bueno, nos parece que son temas demasiado gruesos. Pero además, creo que la campaña que está realizando el NO tiene, por lo menos, algunas cosas que no son totalmente ciertas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esto es... Esto yo lo mostré ya en otro programa. Vamos a hacer dos minutos para que vaya a cerrar. Redondeo. La LUC ha habilitado un sistema nacional de becas de estudiantes de formación docente. Ya existe un sistema nacional de becas. No creo nada. En todo caso, creo otro distinto que empezará a funcionar. Y fíjense, esto es una campaña del NO, ¿no? Y yo voy a la prensa, Ministerio de Educación y Cultura, reconocimiento de carrera de formación docente, y voy a la cuenta de acá de Gonzalo. Parece la misma campaña, ¿no? Una campaña institucional y una campaña de los impulsores del NO. Y me parece que no está bueno, no está bueno, que se diga, que se crea un sistema de becas que se invite a inscribirse, ¿sí? A través de los medios, son sistemas de becas, para el año que viene cuando ya hay becas en la actualidad. Que no tiene nada que ver con la LUC, que es una política que viene de hace muchos años que creó el Frente Amplio en particular para la formación docente. Gracias, Sabine. Y perdón, perdón. Sí, perfecto. Adelante, Barón. Y tiene un poquito más de tiempo. No, primero que nada, lo que decía al principio, me parece fundamental discutir sobre educación. Es el capítulo que tiene más artículos a discutir. Son 34 de los 135. Hemos estado en varias oportunidades con el Nobel Senador, diputado en muchas oportunidades, conversando, discutiendo, en muchas discrepando. Pero acá me parece que lo más importante es que no es blanco y negro. No es que acá estamos discutiendo con que me ha tocado ver al publicista en las redes, mentir, poner videos. Hemos visto a legisladores, no es el caso de Sebastián, pero hemos visto a legisladores mintiendo sobre la obligatoriedad de la educación. Hemos visto mintiendo con el tema de la laicidad, la libertad de cátedra. Tantos puntos que en realidad no se tocan en la ley de urgente consideración. O si se tocan, no se tocan de esa manera. Y empezamos a hacer futurología con algunos aspectos. Entonces, en primer lugar, me parece importante tener estos espacios para discutir, para ver efectivamente lo que hay. Y en definitiva, acá hacemos algunas modificaciones de lo que es la Ley General de Educación vigente del año 2008. Me dan ganas de responder varias cosas que dijo Sebastián, porque nunca se toca la participación estudiantil en ninguno de los niveles. De hecho, nosotros lo ponemos por ley por primera vez, cosa que antes el Consejo de Formación en Educación no estaba. De hecho, también tenemos que los consejos de participación suman los no docentes en cada uno de los centros educativos, cosa que antes la Ley General de Educación no los incluía. Tenemos un Congreso de Educación que fue consultado y después fue rechazado en muchas de sus posturas. De hecho, el Frente Amplio lo votó solamente el Frente Amplio, la Ley General de Educación del año 2008. Y si vamos a hablar de formas de cómo fue, yo si hubiese sido legislador del Frente Amplio y no me hubiese gustado la forma de cómo llevar adelante un proceso de discusión de la ley de urgente consideración, no hubiese votado el 52% de los artículos como votó el Frente Amplio. Si no estaban de acuerdo con la herramienta, ¿por qué la legítimaron de esa manera? Porque no ponemos palo en la rueda. Bueno, yo no te interrumpí en el principio. Entonces, votaron el 52%, no solamente en esos artículos no pusieron palo en la rueda, sino que los apoyaron, los llevaron adelante. Y de los 135, hay cuatro artículos que los votó el Frente y que son con redacción del Frente Amplio. Entonces, si quieren, hacemos política, hacemos una elección de medio mandato, empezamos a discutir nuevas cosas, pero digamos las cosas sinceramente. Acá hay posiciones filosóficas distintas que son legítimas de discutir. Pero después, cuando empezamos a hablar de las formas, empezamos a mentir, empezamos a utilizar otras cosas, me parece preocupante. Además, con una educación que claramente no fue un desastre, pero hubo una serie de oportunidades perdidas, bastante serias, y cuando, por ejemplo, ahora insistió bastante el senador con respecto a las becas, en ningún momento, en ninguna publicación, habla de que es, antes no había y ahora hay. Se suma algo nuevo, se suma un montón de presupuesto para tener nuevas becas de formación docente, porque tenemos una muy baja titulación, sobre todo en la enseñanza media. Tenemos pocos docentes en la enseñanza media titulados, especialmente en algunas materias. Entonces, estas becas lo que van a fomentar es empujar, sobre todo el sector público, para que se pueda culminar de mejor manera. Voy a cortarte, Gonzalo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas de nosotros. Vos podés responderle, Sebastián, ahora cuando te toque de vuelta en el programa, porque ya vi que tenías ganas de responder alguna cosa. Pueden responderse ahora también, pero para ir un poco focalizando los temas, y que no se nos haga un debate tan general sobre el tema de la educación, vamos a comenzar con Paula, con uno de los temas que incluso ustedes plantearon recién en sus primeras apreciaciones. Paula. Sí, vamos a hablar del tema de la obligatoriedad, y que ha tenido múltiples discusiones, de acuerdo a los puntos de un artículo, que es el 127, que, bueno, habla de la obligatoriedad, de la decisión de los padres, habla de un montón de cosas. Empezamos con Sebastián, ¿no? La primera es para Sebastián. Sí. Ok. Vos has cuestionado mucho el tema de los tres años, de que no se incluya a los tres años, de que no aparezca como obligatoria la educación a los tres años, que es algo que hasta ahora tampoco estaba escrito en ningún lado, o sea, hasta ahora no es obligatoria la educación a los tres años. ¿Qué es lo que a ustedes les hace ruido o no les gusta de este artículo que no establece la obligación de la educación a los tres años, pero que hasta ahora tampoco existía? Bueno, primero, simplemente un apunte, porque me parece que es importante, porque me pasó lo mismo con Felipe el otro día, Esquipani. Hay un artículo que reduce la participación estudiantil en los consejos. Antes los consejos de participación tenían que tener un tercio de todo el consejo, tenía que ser estudiantes. Ahora con la LUC eso se elimina, y los estudiantes pasan a ser uno más de ese consejo, pero pueden buscarlo, no importa. Vamos al tema de la obligatoriedad que es fundamental. ¿Qué establecía antes la ley? Bueno, que se iba a buscar la universalización de la educación de tres años. ¿Y qué pasó? Porque vamos a ver, eso es un objetivo programático, se puede discutir si está bien que haya un objetivo programático o no en las leyes. Hay muchos objetivos programáticos en las leyes, cuando no se puede lograr algo de una, se pone, bueno, tender a la universalización, que era básicamente lo que decía. ¿Qué pasó? Bueno, aumentó muchísimo. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la asistencia de niños de tres años en 2005, estamos alrededor del 46%. Cuando termina el gobierno del Frente Amplio estamos en un 76%. O sea, hay un aumento sustantivo. Y me parece muy bueno esto que diga Gonzalo que la educación no era un desastre, porque realmente no le hacemos bien a la educación diciendo que está todo mal. Ahora, por supuesto, que hay gigantesco desafío. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Y qué pasó en el 2020? Bueno, esa matrícula, esa cobertura, se mantuvo constante. O sea, en línea con la eliminación de ese párrafo de la universalización. Es verdad que la educación a los tres años no era obligatoria. Ahora, nosotros no pusimos que no era obligatoria. Y es un detalle que no es menor. Eso por un lado. Y el otro que se mezcla con este debate es la obligación que tienen los padres de inscribir a sus hijos. Se mezcla porque son cosas parecidas, pero aunque no es lo mismo. ¿Qué decía antes? Decía que la ley de General Educación, que lo cuestionó el ministro muchas veces, el actual ministro, que los padres tienen, los padres, las madres, los tutores, tienen la obligación de inscribir a los hijos a los centros educativos. Y observar su asistencia y aprendizaje. Exacto. O sea, no solo tenés que inscribirlo, sino que además cuando llegás a tu casa, le decís, wow, ¿fuiste? ¿Aprendiste? Eso ya no corre más. Y simplemente se dice que tiene que contribuir con el objetivo. Con el objetivo de que la educación sea obligatoria. ¿Qué argumentó el ministro en el Senado y luego en diputados? Yo tengo las actas, o sea que no estoy diciendo nada que no sea cierto. Que en realidad la Constitución no podía obligar a lo que la ley, perdón, que la ley no podía obligar a lo que la Constitución no le permitía, porque la obligación de los padres, en realidad, la educación de los hijos es obligación de los padres. Esto pone por debajo el derecho a la educación sobre la decisión que toman los adultos. Y el Estado, en realidad, y fue la posición que tomó el Frente Amplio, tiene la obligación de hacer cumplir ese derecho, que es un derecho superior, que es el derecho al niño de recibir educación. Con este argumento, con el argumento que dio el ministro en comisión, perfectamente, mañana puede venir una familia y decir, no, mirá, yo a mis hijos no los inscribo, a mis hijos los educo en mi casa. Con el argumento que dio el ministro. Porque no aparece la obligación de inscribirlos. Exactamente, porque dice que simplemente tiene que contribuir a ese fin. Bien, tengo que ir con Gonzalo. Bueno, obviamente que le contestes lo que vos consideres, pero además quiero incluir el tema de por qué se elimina de este artículo la obligatoriedad de la educación médica superior, que eso estaba en el artículo anterior y ahora no aparece. Bien, voy a arrancar con eso. No se elimina la obligatoriedad de la educación médica superior, lo hemos dicho en varios programas, en varias cosas, y de hecho, antes la reacción decía educación media básica y educación media superior. Ahora dice educación media. Educación media. Es como... O sea que con eso incluye todo. Claro, evidentemente, acá no se cambió ningún año, lo he escuchado a Sabini decirlo en más de una oportunidad, de cuatro años hasta sexto año de lo que es la enseñanza media está cubierto, es obligatorio y se lleva adelante. Me gustaría responder... Yo comparto que no se elimina la educación media superior que la obligación. O sea que media incluye todo. Sí, sí. De hecho, es la misma reacción que tiene la Constitución. No tengo ninguna discrepancia. No, no, no se cambia nada. De hecho, lo que cambió fue la reacción, porque era redundante, es un tema de técnica legislativa. Después hay un tema que muy bien decía Sebastián, en cinco años aumentó, pero cuando hablamos de primera infancia, es de cero a tres años. Hablar de cinco años cuando hablamos de primera infancia, es cambiar el eje de discusión. No, en tres años aumentó. No, pero vos en una nombraste cinco años. Entonces, cuando hablamos de cinco años... Cuando hablamos de la matrícula del año 2020, la Ley de Urgente de Consideración empieza a llevarse adelante el 7 de julio del año 2020. O sea, las inscripciones del año 2020 arrancaron en marzo del año 2020. O sea, la Ley de Urgente de Consideración, punto y aparte, está fuera de esto. Entonces, además de un proceso de lo que se llama el bono demográfico, que sobre todo algunas poblaciones y los países que tienen cierto nivel de desarrollo están teniendo menos niños. Entonces, por lo tanto, hay menos inscripciones en esa edad. Pero esa es otra discusión que no lo dijo Sabini, pero quiero aclarar que el año 2020 no tiene nada que ver con la Ley de Urgente de Consideración. Lo segundo, claramente que es una diferencia. Si vos en una ley ponés tenderá, el Estado tenderá, es todo una cosa de, bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Bueno, para vamos a hacer un montón de cosas están las políticas públicas. Las leyes están hechas para cumplirse. Nosotros tenemos una filosofía que es claramente distinta a la que plantea el Senador Sabini y la que claramente, legítimamente, mucha gente está en distintos lugares. Las leyes están para cumplirse. Si quieren hacer expresiones de deseo, bueno, agarramos, escribimos documentos, hacemos expresiones, por ejemplo, desde mi lugar como director, pero para escribir leyes vamos a cumplirlas. Pasa lo mismo, por ejemplo, que hoy en día en el Uruguay decimos que la ley marca que es obligatorio que con 18 años deberíamos tener todos la educación completa y sin embargo tenemos más de la mitad de la población que no lo computa. Entonces, decimos que es obligatorio, pero después, ¿cómo lo hacemos cumplir? Entonces, primero tengamos cuidado con eso. Con respecto a la obligatoriedad, hay una paradoja que es sumamente interesante. La Ley General de Educación del año 2008, en uno de sus artículos, tiene, por ejemplo, lo que se llama el artículo 39, modificado por el 141 de la Ley de Urgente de Consideración, habla de reinserción y continuidad educativa. Y habla de la validación de conocimientos. Entonces, lo redactado por el Frente Amplio con unas pequeñas modificaciones por parte de la coalición de gobierno, dice, el Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma, dice, podrá habilitar la continuidad educativa. Los conocimientos, habilidades y aptitudes alcanzados por una persona fuera de la educación formal. O sea, ya había una herramienta que validaba los conocimientos fuera de la educación formal. O sea, fuera de los institutos. El Frente Amplio redacta esto, pero ahora le parece que esté mal que se puedan habilitar conocimientos por fuera de las instituciones. Que aparte, también me gustaría que los televidentes lo sepan, que alguien me diga, si no es a través de la escuela primaria, ¿cómo se puede estudiar primaria en Uruguay? No hay ninguna forma que no sea a través de la inscripción de una escuela primaria que si tú le enseñás a un niño de 6, 7, 8 años en tu casa, después querés ir a primaria y le decís, hola, vengo a tener validado, quiero tener el papelito que este niño tiene culminado segundo o tercero de escuela, no existe. Y le preguntaría a Sabini que me diga, ¿cuál es el mecanismo de validar? No existe. Entonces, por lo tanto, hoy en día, inscribirlo o no inscribirlo es hasta extra en esa escritura. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Entonces, o se inscribe o directamente no puede validar los conocimientos en ningún lado. Tenemos que cambiar de tema. Obviamente, si quedaron cosas pendientes, las pueden ir incorporando. No hay problema con eso, pero para nosotros ir siguiendo con las temáticas. Otro de los temas, de los artículos que han sido más mencionados en la campaña, más cuestionados por la campaña del SII, tiene que ver con los cambios en las direcciones de los órganos desconcentrados. O sea, se cambió el sistema colegiado que tenía tres miembros, dos elegidos por ECODICEN y uno que era votado por los docentes. Y se pasa a una ahora, como dice el artículo 156, direcciones generales que son órganos desconcentrados, unipersonales, a cargo de un director general que es designado por el Consejo Directivo Central, por ECODICEN, que a su vez tiene cinco miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo y dos que son elegidos en votación que fueron elegidos el año pasado, ¿no? Por los docentes. El cuestionamiento por parte de la campaña del CITI tiene que ver directamente con esto, con que se pierde autonomía a las direcciones de lo que antes eran los organismos desconcentrados y desde el lado de la campaña del no o del gobierno se defiende de que se genera una mayor y mejor ejecutividad en los planes educativos. Quiero comenzar nuevamente con Sabini para ver concretamente por qué ustedes consideran que está mal que se haya eliminado el Consejo Colegiado anterior. Sí, si me permitís también arrancar con el tema anterior porque no logro zafar este, pero fíjense, a los tres años en 2006 había 46% de asistencia, ¿no? En 2019 75,8% y en 2020 72, acá ya estamos en un gobierno neorrealista, ¿sí? Fíjense que en qué mejora el neomujiquito ¿no te gustó el neorrealista? ¿en qué mejora quitar la obligación de los tres años? No, no, yo no lo entiendo, hasta ahora nadie me explicó por qué es bueno eliminar la obligación la educación ese objetivo programático y por qué es bueno eliminar la obligación de los padres y escribir a los hijos a los tres años. No era obligatorio antes tampoco la educación a los tres años. No, pero había un objetivo que se estaba cumpliendo, el objetivo se estaba cumpliendo que era universalizar porque no somos finlandes, somos una sociedad desigual, entonces el Estado le tiene que otorgar y tenía una herramienta para esas familias que son las más vulnerables, que son las que muchas veces no escriben a los hijos y esa era la herramienta de fiscalización que permitía la ley. Es decir, mira, vos estás obligado a escribir a tus hijos porque tenés que hacer cumplir el derecho a la educación y eso se hace en la escuela, eso se pierde. Y hasta ahora nadie me explicó a mí en qué mejora la educación, nadie me lo explicó. Con tres años hoy en día se cubre a través de la ANEP o el INAU en programas que fueron creados antes del Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio no es refundacional en términos de tres años. No preguntemos cuántos son porque capaz que hay un... No es refundacional. O sea, el argumento acá de la diferencia claramente es que antes era que tenía la obligación de inscribirlos y ahora con la LUC se cambia, dice que debe contribuir al cumplimiento de esta obligación. Como dice la Constitución y además vamos a suponer que como, bueno, el gobierno no es neorrerista, bueno, empezamos con las caricaturas que son muy lindas, es como que yo empiezo a decir son todos comunistas y cosas que no es así, son cosas variopistas. En mi caso es Tupamá. Hay algunos, bueno, también son comunistas, Tupas, hay un montón de cosas y me parece bárbaro. Acá habemos de todo tipo también herreristas, wilsonistas, colorados y demás y creo que está bueno que haya diversidad porque de hecho el Frente Amplio es una coalición de partidos, ni siquiera es un partido solo. Así que me parece bastante importante. Entonces lo votó la coalición de partidos la ley de 2008 no lo votó el Frente Amplio, no hablar solamente de esas cosas. El tema de la obligatoria no hay ninguna herramienta por fuera de una institución educativa para validar conocimientos en los niveles y la que existe, paradoja nuevamente, la inventó el Frente Amplio que es Acredita CB en Acredita Ciclo Básico. Pero es muy distinto. Yo te estoy escuchando hace rato. Acredita CB que es Acredita Ciclo Básico fue creado en el año 2019. Y está muy bien. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque una persona que no pudo validar, no pudo concurrir al liceo, agarra y se presenta una prueba anual y esa prueba anual vos podés validar de primero, segundo y tercero. ¿Quién lo inventa? El Frente Amplio. Y ahora les molesta la gente que capaz puede estudiar fuera de los liceos. Entonces no inventen herramientas que después no las quieren hacer cumplir. No, no, pero este artículo no habla de los liceos, habla de la obligatoriedad. De la obligatoriedad. Está bien, vayamos al otro tema porque no les va a quedar tiempo para eso, es un tema importante me parece de los consejos desconcentrados. A ver, concretamente reiterando la postura del sí para derogar estos artículos. Bueno, a ver, es que en realidad yo creo que ha crecido en estos últimos 10, 15 años una mirada que es errónea, ¿no? Que equipara a los representantes de los trabajadores a los representantes sindicales. Y eso no es cierto. Es decir, en los consejos había representantes de los trabajadores. ¿Podían ser representantes sindicales? Si eran listas sindicales, sí. Si no, no. Y el mejor ejemplo es el de Robert Silva que fue electo por la lista 4 como consejero docente y no era la lista sindical. Pero hay como una especie de obsesión por lo sindical y por quitar a los trabajadores de los ámbitos de consulta, digamos. Porque en realidad los trabajadores en estos consejos nunca tuvieron mayoría. Eran dosis con tres. las riendas de la educación con los aciertos y con los errores siempre estuvieron en la mano del Poder Ejecutivo y de las autoridades que también dicho sea de paso algunas eran con pasado sindical y otras no eran con pasado sindical. Entonces como en tantas cosas caemos en ciertas falsas dicotomias. Ahora, cuando yo elimino los consejos que eran los consejos eran casi una cosa ballista, ¿no? O sea, una cosa que venía de mucho antes que el Frente Amplio. No, no, no lo sabía que era el Frente Amplio. ¿Por qué existían los consejos? Bueno, porque cuando vos tomás decisiones sobre organismos tan importantes que tienen tanta diversidad territorial, que tienen tantas personas a su cargo, que tienen la responsabilidad nada más ni nada menos que llevar adelante la educación, bueno, está bueno tener varias miradas, ¿por qué no? Y está bueno, y en algunos casos se votó separado y está bien, porque esa es la democracia. La democracia tiene que integrar distintas miradas y en este caso creo que se comete un error porque esos consejeros docentes otorgaban una mirada que podía compartirse o no, pero que era diversa con relación al gobierno, ¿sí? Y de hecho, uno encuentra, inclusive en el propio Robert Silva, un montón de decisiones que se allanaron como esta, como la acreditación, que es excelente. ¿Por qué? Porque de repente una persona nunca pasó por un auto de carpintería, pero es un excelente carpintero y el Estado tiene que tener mecanismos para reconocer eso, eso no está mal. Esa política la continúa el gobierno y me parece fantástico. Ahora, cuando yo bajo salarios, realizo recortes de grupos, realizo recortes de horas y no tengo del otro lado a nadie que pueda decir, vos mirá, la verdad que no estoy de acuerdo con esa medida porque me parece que bajes los grupos y que tomes la decisión que ahora si no llego a 25 o a 30 gurises no abro el grupo, está mal. Y entonces vos estás quitando una voz de gestión y en lugar de mejorar la gestión la están empeorando. Bien, queda claro. Perdón, paso a Baroni. ¿Se pierde autonomía? O sea, ¿se pierde la autonomía que tenían antes los consejos desconcentrados se perdió y se pasó un ministerio de educación más político que tiene la mayoría en las decisiones que se toman en materia educativa? No, lo que cambia son algunas atribuciones de las personas designadas por la gente que eligió en octubre del año 2019 y en noviembre del año 2019. Porque a mí me parece muy bien y estoy completamente de acuerdo con Sabini cuando dice que no hay que demonizar a los sindicatos. Todo lo contrario, yo he participado en sindicatos durante mucho tiempo, he participado en el PIT-CNT, de hecho, hasta que tuvimos algunas discusiones recientemente, hasta pagaba mi cuota de afiliación, no hay ningún problema con el sindicato. Tema que tampoco victimicemos porque está partiendo de la base de que cuando se puede haber modificación en cantidades de grupo, el ejecutivo nunca está del lado de esas cosas, siempre es el sindicato. Entonces ahí estás reforzando lo que mucha gente erróneamente puede decir que es poder de las corporaciones. Entonces acá lo que importa es la cantidad de grupos, la cantidad de puestos, bueno, eso es lo que quieren defender o quieren defender la calidad educativa. ¿Quieren defender la calidad educativa? Bueno, si hay alguna decisión que no te gusta que pase en primaria, pedíla en Codicen que sigan participando, sigan participando de una manera de igual a igual con dos representantes, de hecho ahora son las dos listas sindicales, hay uno representando docentes de secundaria, Tiene tres Codicen que son... Como pasaba antes. Encargados por el gobierno, o sea, son desigados por el gobierno. Pero pueden cuestionar cualquiera de las decisiones que se realizan. Abajo pueden volver a ser reconsideradas en el Consejo Directivo Central que es un órgano superior. Antes los votos eran por cuatro y ahora son por tres también. En algunos casos, después en la mayoría sigue de esa manera. Entonces acá lo que se hace es un reclamo de mucha parte de la población que entiendo que muchos docentes capaz no están de acuerdo. El propio Sabini que es docente también puede ser no estar de acuerdo. Pero la gente que está por fuera de la educación quiere saber por qué cuando vota cada cinco años después muchas decisiones terminan en manos de algunas corporaciones y no necesariamente los representantes de las personas que fueron designadas por el Poder Ejecutivo. Entonces cuando hablamos de autonomía el Ministerio cambia algunas decisiones. Por ejemplo, coordinamos para tener un plan de política educativa nacional. El plan de política educativa nacional que se presentó por primera vez en el Parlamento fue hecho por el Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la ANEP y con cada uno de los organismos educativos públicos con gente designada por el Ejecutivo. INAU, INEFOB, LAUTEC, entre otros. Cuando lo presentamos viene alguien y se me arrima en el pasillo de palacio y me dice algo muy parecido estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio. Efectivamente en el programa de gobierno del Frente Amplio había un plan de política educativa del Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la ANEP que estaba y lo iban a llevar adelante pero cuando lo hacemos nosotros lo ponen en los 135 artículos que no quieren estar de acuerdo. Entonces nuevamente el cálculo político, nuevamente la molestia en que si lo hago yo está bien, si lo hacen otros está mal. Entonces acá hay discusiones que sí, claramente filosóficamente estamos de acuerdo y es legítimo discutirlo. Pero no ocultemos decisiones que ustedes también hubiesen llevado adelante. Entonces, si creemos cosas distintas blanquémoslo. Después pueden seguir respondiéndose e incluso en la parte final también pueden hacer alusión a temas que les quedaron pendientes. Vamos a cambiar el tema ahora, Nico. Si les quedó algo pendiente díganselo ahora. Simplemente decir que el plan nacional de educación que proponía el Frente Amplio no tiene nada que ver con esto. Era un plan que buscaba justamente un gran acuerdo nacional que no pasó, un gran acuerdo político y social que tuviera participación social y que luego fuera elevado a las autoridades de la educación. El plan de política que no se presentó por lo menos en las comisiones de educación no se presentó en el Parlamento, yo me enteré por la prensa, se resolvió entre las autoridades. O sea que eso no tiene nada que ver con lo que proponía el Frente Amplio. Gonzalo, ¿vos querés acotar algo de eso? Bueno, no. Capaz lo que podríamos haber hecho es como hizo el Frente Amplio, un Congreso de Educación y después de que se había propuesto una ley general de educación cambiarla todo en el Parlamento porque en definitiva habían cosas que no estaban en el acuerdo. Gonzalo, te voy a decir una cosa que lo he escuchado muchas veces y no solo de gente del gobierno. Vos mirás la ley de educación y mirás el Congreso y el 90% de las cosas que propuso el Congreso están en la ley de educación. ¿Sabés cuál es la única que no está? La autonomía total de la ANEP. La única. Todas las demás están. Y es un lindo ejercicio para hacer. Hacelo. Bueno, lo vamos a hacer. No hay necesariamente... De todas formas, una cosa es el Parlamento, otra cosa es que se tomen decisiones en una dirección de la educación o en el Ministerio de Educación y Cultura y otra cosa. Es una discusión parlamentaria también. Hay diferencias. Una decisión coordinada con gente como, insisto, gente designada por la población. Yo entiendo que él tenga posiciones como docente, tenga posiciones más asociadas a la corporación docente. No, no, perdón. Yo tengo posiciones como senador del Frente Amplio y como miembro de la Comisión de Educación y Cultura y también como docente. Porque te eligió la gente. Está muy bien que lo hagas. Bueno, cuando la gente te eligió a vos y nos eligió a muchos y a mí me designaron a través de gente que eligieron, dijeron, bueno, este es el programa de gobierno, quiero que lo lleven adelante. No lo tranquen más. 15 años se trancaron las reformas educativas. 15 años se trancaron por la población. Provocaste, Nicolás. Está bien, está bueno que se respondan más rápido así. No digo que vos tenés determinadas posiciones por ser blanco o por ser licenciado. No, no. Tenés posiciones pues las tenés. Está bien, está bien. No, el realista no te voy a decir, no te preocupes. Cambiamos el tema. Sigamos. Otro de los puntos que está en discusión a partir de la LUC cómo hacer la transición para que la formación docente tenga un carácter universitario. Ahí está el artículo 137 de la LUC que establece que el Estado va a asegurar el carácter universitario de una formación en educación. Ese artículo en realidad no forma parte de los 135 pero sí están otros. Por ejemplo, el 171 que es el que crea el Programa Nacional de Fortalecimiento en Formación en Educación. Ahí aparece el sistema de becas al que hacía mención Sabini al inicio. Y también el 198 que es el que crea un procedimiento voluntario de reconocimiento de las carreras en formación docente impartidas por entidades públicas. Ha arrancado generalmente Sabini así que arrancamos ahora con Baroni. ¿Cuál es la importancia? Es su tema. Sí, cuál es la importancia y el sentido que tienen estos cambios. Sí, justamente estoy de acuerdo con lo que dice Sabini que cuando hay propaganda en particular diciendo que se crea un programa de becas para estudiantes de formación docente literal B de artículo 171 de la Ley Urgente de Consideración crear un sistema nacional de becas de formación en educación que premie la continuidad y la calidad de los estudios por parte de los estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación. El 99,5% de los estudiantes que egresan de programas de formación en educación son del sector público. Hoy en día no hay ni una sola carrera de universidades privadas que fueron aprobadas durante el gobierno del Frente Amplio que sean de carácter universitario. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el dinero va a ir para el 99,5% de los estudiantes que vayan ahí y también para el 0,5%. Entonces cuando hablan a veces de que hay transferencia de fondos primero no es claro. Segundo, cuando hablamos de programas de becas se suma más. Yo me pondría contento que estén sumando más plata en formación docente en vez de decir que no es realidad. Acá hay un programa para magisterio las becas del maestro Julio Castro que antes las llevaba adelante el MEC ahora las lleva adelante la ANEP están las becas del Consejo de Formación en Educación gestionadas por el Fondo de Solidaridad y ahora además se suma un paquete de becas con cientos de millones de pesos para que estudiantes de los últimos años tercero y cuarto que es donde la gran mayoría no culminan en particular en profesorado en enseñanza media Tati lo sabe muy bien porque debe haber tenido muchos colegas que por distintas razones van tomando horas y después no retoman la culminación de su titulación. Bueno, nosotros queremos promover aumentar esa titulación. ¿Con qué? Con más dinero. ¿Más dinero para qué? Para la gran mayoría que estudia formación docente en la educación pública de este país. Sebastián, ¿sobre ese punto? Bueno, repito, no me parece bueno que a 10 días del 27 de marzo el Ministerio de Educación y Cultura haga propaganda a los medios hablando de algo que todavía no pasó. ¿No? Porque en realidad no pasó. Es una ley vigente, ¿no? No pasó. Es una ley vigente. No pasó hasta ahora. No están en funcionamiento, no se están autorregando. Porque no hay carreras universitarias. Las carreras universitarias es un proceso que se modifica en el 2020 la ley. 2021 es preparatorio, 2022 presentan las carreras, 2023... ¿Y por qué se están publicitando? ¿Eh? ¿Y por qué se están publicitando? Porque es a partir de la gente que va a tomar la decisión sobre el final de este año para seguir la carrera de formación docente. Esto institucional, ¿no? Sí. ¿Sabías que si en 2023 empezás una carrera de formación docente vas a poder aspirar a becas que puedas concentrarte en los estudios? ¿Para que puedas concentrarte en los estudios? Bueno, ya hay becas. O sea, pueden aspirar hoy. ¿Por qué no hacen propaganda de las becas que ya están? ¿Por qué no necesitas ningún sentido esto? ¿Por qué no le hiciste vos? No, no, el Frente Amplio creó un sistema de becas. No existía sistema de becas. No me digas, no. ¿Por qué no hiciste vos cuando no había sistema de becas? ¿Por qué no hiciste la propaganda vos? No, esta es una propaganda institucional. Sí, está bien. ¿Estamos faltando la verdad? No, esto es... Yo estoy cuestionando la propaganda. ¿Estamos faltando la verdad? Y te digo más, te digo más. Esto es una propaganda para un estudiante que todavía no se anotó de algo que todavía no pasó porque no hay ninguna carrera de formación docente ni ninguna sede que tenga la titulación universitaria. Y lamentablemente, ¿sabés qué? A mí esto me... Como dice un primo que tengo, me enciende, ¿no? Porque no sirve para nada. ¿No sirve para nada de becas? El título universitario a los docentes no les sirve para nada. No te sirve para acceder a un posgrado porque ya accedes a posgrado. No hay ningún cambio institucional que se esté planteando con esto. La crítica que hacía de Silveira, yo tuve un debate, creo, en el programa de Leonardo, ¿sí? Era, no, quieren cambiarle la chapa. Le van a cambiar la chapa a los docentes, le van a dar el título universitario, sin hacer, van a poner la universidad de educación donde dice Consejo de Formación de Educación. ¿Qué es esto? Fíjense, está la propaganda. Dice, vos te presentás con tu título del IPA y te damos el título universitario. ¿Qué sentido tiene eso? ¿En qué ayuda la educación? No, acá lo que hay que crear es un programa académico que estudie cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, por ejemplo, para aprender. Que cree, justamente, una universidad que estudie los problemas de la educación. ¿Esta propaganda es propaganda a favor del no? Gracias, senador. A través de las instituciones públicas. Acabo de decir que no sirve para nada tener un título universitario. No, acabo de decir que no sirve... Eso es lo que dijiste, Tati. Dijiste que no le importa a los docentes tener un título universitario. A mí no me interesa. Ahora, lo que estoy diciendo es que no hay ningún cambio sustantivo en otorgar un título universitario cuando no hay ningún cambio institucional. Sebastián, dijiste, senador de la República, dijiste que no servía para nada tener un título universitario. Es un reclamo histórico de los docentes. El reclamo es crear la universidad de educación, no tener título universitario. El título universitario... Ah, bueno, creamos una universidad para que te dé títulos universitarios. Para que cambien las prácticas educativas. Para que cambien las prácticas educativas. Además de investigar una universidad da títulos. Y vos estás diciendo que no importa tener títulos universitarios. El título lo va a dar el MEC, no lo va a dar una universidad. Yo no creo que los docentes que nos estén escuchando no estén de acuerdo. Me parece que discutan, pero los voy a cortar porque si pasamos a otro tema si no, no podemos abarcar otras temáticas. Perdónenme, adelante, Leo. Bueno, queda poco tiempo. Voy a ir a la relación entre educación pública y privada. Ya Sabini lo dijo al principio, dijo yo no soy de los que suscribo que se privatice la educación. Igual les pido a los dos una pequeña reflexión sobre ese punto porque hay mucha gente desinformada y es algo que está sonando y para mucha gente indecisa que sobre todo parece bastante claro que los indecisos son gente que no está muy en el debate, digamos, y eso como que está sonando como titular. Luego de eso les pido que ahí sí, en la LUC hay cosas que alteran la relación entre educación pública y privada y algunas normas que le dan más participación a la educación privada o que reconocen el haber trabajado en la educación privada para acceder a algunos cargos públicos. Les pido que cada uno diga por qué cree que es bueno o que es malo esas reformas. Empecemos por Barón y te parece Leo que la última vez se en vez. Yo creo que hay un montón de falsedades que se han dicho que se privatiza la educación que como bien aclaraba Sebastián al principio él no fue parte de esas mentiras pero lo dijo el encargado de la campaña Esteban Valenti cuelgan videos a partir de eso. Lo ha dicho algunos dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria FENAPES que además hace una campaña totalmente pegada al oficialismo el otrora gobierno que en definitiva después cuando hablamos de corporaciones después queda un poco en el límite pero igual más allá de esas discusiones acá tenemos comisiones departamentales de educación que incorporan a lo que es aproximadamente entre el 14 y el 16% de la población que elige legítimamente optar por la educación privada. ¿En qué? En comisiones a nivel nacional y en cada uno de los departamentos que están funcionando en los 19 departamentos que integra un representante en educación primaria y secundaria uno y en caso de que exista una universidad privada presente en el departamento también va a estar ahí. Artículo 172 para que lo lean. Claro, en el 72 y en el 73 que son los que están ahí presentes cuando empezamos a ver cada uno de los que integran te puedo leer acá tenemos que de los 12 o 13 representantes hay uno máximo dos de la educación privada o sea menos del 15% de lo que representan para el país por lo tanto eso en primer lugar a mí no me parece mal y lo segundo y vuelvo a las complejidades ¿Por qué sería bueno? ¿Eh? ¿Por qué sería bueno? Porque acá no hay ciudadanos clase A y ciudadanos clase B si tú optás para continuar tus estudios en educación privada la gente que encabeza esas instituciones privadas no puede discutir sobre educación es gente clase B tiene otro rango es menor las universidades privadas que claramente tienen una porción de la población no pueden opinar claro que pueden opinar pero cuando les va a tocar discutir se van a encontrar con 12, 13 personas del sector público que le van a decir no señor si usted quiere ir hacia ese lado no estamos de acuerdo pero aparte algo que es interesante y seguimos con la politiquería muchas veces es que hay un artículo que viene de antes de la ley general de educación que se llama la comisión nacional de educación no formal y en la comisión nacional de educación no formal porque así al pasar habló de laicidad y habló de la religión la comisión nacional de educación no formal incluye la educación no formal que buena parte y la mayoría de la parte de la educación no formal pasa por ejemplo por los CAIF centros juveniles clubes de niños que me digan los televidentes o cualquiera de ustedes quien gestiona la mayoría de esos CAIF clubes de niños y centros juveniles instituciones que están asociadas a muchas iglesias y que se integran con voz y con voto en esa comisión y además que se integran con voz y con voto en esa comisión durante el periodo del frente amplio integran iglesias ahí no les molestaba la laicidad ahí no les molesta que instituciones privadas opinen sobre la educación de nuestro país pero si les molesta cuando incorporamos a universidades privadas incorporamos a colegios privados que insisto son entre el 14 y el 16% de la población del Uruguay que opta por la educación privada de este país acá no hay ciudadanos clase A no hay ciudadanos clase B acá hay educación y es un sistema solo bueno a ver gran parte del articulado de la LUC lo que hace es eliminar la palabra público volviendo al principio usted ya lo dijo pero no hay una privatización de la educación o si hay no yo creo que hay una orientación de fortalecer a la educación privada frente a la educación pública y eso se ve en varias cosas y esto justamente es una de las grandes diferencias que tenemos ¿por qué? porque el Frente Amplio y la Ley de General de Educación estableció la centralidad en lo público ¿sí? y esto es muy ballista si se quiere es decir lo público define las condiciones las políticas y en todo caso el privado que tiene la libertad de la enseñanza que la otorga la Constitución de la República se mueve en ese marco ahora fíjense que paradójico hay presentado en el Parlamento un proyecto que establece que si viene un inversor con plata y quiere abrir una universidad en Punta del Este puede hacerlo y hay que facilitar el acceso de ese tipo de propuestas de inversión para brindar un servicio educativo porque acá la diferencia es entre si la educación es un derecho o es un servicio y ese representante que mañana puede abrir la universidad en Punta del Este podría estar sentado acá en esta mesa con la ANEP con la DUDELAR y fíjense lo del cura lo dije un poco en broma pero es verdad o sea ¿es de la iglesia antigua o era verdad? no lo sé ahora hay un cura hay un cura sentado con la ANEP y la DUDELAR concertando porque no me respondiste el tuit además concertando las políticas educativas ¿qué quiere decir concertar? que se tienen que poner de acuerdo que los que están en esa mesa se tienen que poner de acuerdo en las políticas educativas que nos lleva adelante y nosotros no compartimos eso ¿hay artículos que posibilitan entregar recursos públicos al sector privado? si será uno será cien no lo sabemos porque todavía no se entregó ninguna beca aunque sea una participación menor como la que sea Barón y que sea uno en quince o dos en quince en esos consejos pero el problema no es de número es de sustancia ¿por? y claro porque si vos pones imaginate que yo te digo bueno mirá acá somos catorce pero siento a Putin a discutir en la mesa de educación ¿el problema es el número o es quién es? no el problema es que eso no tendría que estar sentado allí porque entre otras cosas la constitución justamente establece que tiene que haber que las políticas públicas no se pueden digamos dirigir por instituciones religiosas y lo que hace que no hacía la comisión de educación no formal justamente es la necesidad de concertar una cosa es coordinar y hago énfasis en concertar porque es lo que dice la ley es decir la ley estableció claramente que las instituciones privadas y las públicas cosas que antes no pasaban antes había un direccionamiento de lo público a lo privado en todo caso los privados tenían que cumplir los planes tenían que llevar adelante las premisas que establecían las autoridades públicas y ahora no ahora simplemente se van a sentar a la mesa a discutir las políticas educativas y en esto estamos pero radicalmente en contra nosotros creemos en la centralidad de lo público porque entre otras cosas es la institución que nos puede dar una mayor convivencia ¿concertar implica que tienen que estar todos de acuerdo? no no necesariamente hemos integrado comisiones en distintos espacios yo en la Universidad de la República en varios lugares y cuando hay discrepancia profunda se separa pero aparte hay un tema de que ahora demonizamos lo privado ¿saben qué pasa en los barrios más vulnerables en Montevideo y en todo el país? cuando hay un centro para la primera infancia privado y no accede a la educación pública no hay o un CAIF o no hay por ejemplo un centro propuesto por el INAU o por la ANEP se le pagan becas de inclusión socioeducativa las BIS que las paga el Mides y esas becas creadas durante el gobierno del Frente Amplio ¿qué hacen? pagan becas que si vos tenés un hijo y estás en un barrio súper vulnerable por ejemplo en Casavalle que no hay oferta educativa en primera infancia pública y en cantidad se le paga a un centro privado beca por la cantidad de niños que tenés entonces después demonizamos hablamos de los vouchers hablamos de lo privado pero el Frente Amplio cada vez que ha tenido la propuesta para llevar adelante cosas privadas la lleva adelante bien perdón que los corte pero se nos termina el tiempo y quiero una reflexión final sí de cada uno arrancamos ahora por Gonzalo que arrancó Sebastián en la apertura dale por favor el cierre yo vuelvo al principio esto es casi como que un sándwich yo creo que lo importante es discutir educación discutir educación fuera de el ámbito exclusivamente educativo hemos estado durante muchos años con una versión endogámica de la educación donde hablamos en jerga hablamos con términos que básicamente la mayoría de la población no le interesa y no tiene por qué comprender porque no tiene formación específica en áreas como es la educación que hablamos de palabras y demás entonces yo creo que acá se crea un plan de política educativa nacional que está en lenguaje absolutamente ciudadano y llano para que todos puedan medirlo con objetivos y metas bien claras y la gente que le interesa el tema educativo y la ciudadanía en general va a decir se cumplió o no se cumplió los votos o no los votos y eso queremos hacer transparentar los procesos de decisión de la educación pública y también que la educación privada participe que no sea ciudadanos clase A y ciudadanos clase B después se crea una jerarquización que para mí sí es importante que los docentes tengan un título universitario porque no es solamente un papel sino que es un proceso de investigación es un proceso de jerarquización es un proceso de elección es un proceso de ponerlo en igualdad de condiciones que algo que es histórico que ha pasado que el UDELAR por distintas razones integrante del UDELAR han ninguneado a los docentes los aceptan como bien decía Tati en posgrados y tantos lugares más sí pero tienen que explicar dos veces por qué su título no es universitario también queremos que culminen con mayor cantidad queremos que los directores tengan mayor autonomía y mayor poder que también es un reclamo histórico de los docentes que no tengan que preguntar siempre en Montevideo lo que tienen que hacer cuando están en Artigas la comunidad educativa se fortalece y es a partir de la ley urgente considera gracias Baroni Sabini en el cierre bueno lo primero que quiero decir es que metas en la educación siempre existieron vayan a los presupuestos quinquenales 2015 2010 2005 siempre hubo metas eso no lo crea la LUC para nada yo lo que quiero señalar es que si alguien realmente quiere defender la educación pública hay que votar el sí hay que votar el sí porque la LUC reduce la participación social reduce la participación de los trabajadores reduce la participación de la familia reduce la participación de los docentes no crea ningún sistema de becas no hay ningún cambio sustantivo en formación docente por eso digo que no sirve para nada porque en realidad si es solamente un cambio de chapa y es tan así que vos te vas a poder yo me voy a poder presentar que dice el IPA en el año 2000 acá a unas cuadras y me van a decir ah este título es universitario ¿qué cambió? eso no cambió absolutamente nada y quiero decir además simplemente yo hice un postgrado en la universidad y me trataron muy bien con mi título de IPA bien bueno muchísimas gracias Gonzalo Barón director nacional de educación ya están Sabini senador del Frente Amplio un placer conversar con ustedes gracias por venir a compartir este debate con nosotros gracias por la altura de la discusión por un tema tan importante gracias a ustedes por hablar de educación muchas gracias bueno muy bien amigos llegamos al final del programa tenemos que despedir gracias